La ubicación de esta sucursal bancaria del Banco de Santa Fe es Ovidio Lagos al 5600, es decir, a metros de Sánchez de Bustamante. Hasta aquí llegaron en horas de la mañana en el día de hoy con la intención de recargar cajeros y en ese marco el personal se encuentra con que uno había sido violentado. En el interior de esta sucursal bancaria que tiene esta puerta de ingreso tanto durante el fin de semana como durante la semana, hay varios cajeros que están ubicados en un sector contiguo lo que es la entrada principal al banco propiamente dicho. Hasta allí habrían llegado los delincuentes y aprovechando este sistema que tienen los cajeros habitualmente de resguardo para que nadie pueda observar lo que hace un cliente cuando se acerca a una de estas unidades, habrían intentado forzar parte de la estructura para poder, se presupone, retirar dinero que tenía resguardado. De todos modos no lograron el fin deseado y finalmente los delincuentes, decimos los delincuentes porque se sospecha que era más de uno, terminaron yéndose aquí sin botín alguno. De todos modos esto generó preocupación, sobre todo porque habla de las intenciones de los malvivientes que a pesar de haber sido registrados tanto en el interior de la sucursal donde hay cámaras, como en el exterior donde uno puede ubicar una hacia un lateral y otra hacia el otro lateral, intentaron realizar esta maniobra delictiva. En una zona donde habitualmente hay movimiento en horario diurno y fundamentalmente de lunes a viernes, pero que durante los fines de semana no presenta demasiada presencia de personas. Se sospecha que en horario nocturno probablemente aprovecharon la soledad de las calles para actuar tranquilamente. Otra de las dudas era si habrían intentado colocar algún dispositivo con la intención de robar quizás las tarjetas de débito de los clientes. De todos modos, por el momento lo que podemos decir es que la situación ya ha sido solucionada porque inmediatamente se dio aviso a la policía, se comunicaron con personal que está a cargo de los dispositivos electrónicos, repararon el cajero y ya está en funcionamiento. A partir de esta situación obviamente se reforzarán medidas de seguridad, pero también hay una dificultad presente que es la de los fines de semana. Habitualmente los cajeros están a disposición del público para que puedan retirar efectivo los clientes y lo cierto es que quedan desprovistos de ese personal de seguridad que sí uno observa de lunes a viernes. Con este llamado de atención también se pusieron en alerta otras empresas que se dedican justamente a este tipo de actividades, otros bancos. En la otra cuadra precisamente hay otra sucursal bancaria que no ha padecido hechos similares, pero que a raíz de esta situación obviamente también ha sido alertada. La policía trabajó en horas de la mañana y ya se retiró del lugar. La situación está normalizada en esta sucursal bancaria.